hola amigos y amigas traemos un nuevo vídeo hoy este día este el vídeo se trata a cómo cómo cortar la yarda en nuestros lugares y vamos a mostrar los equipos que vamos a utilizar para para cortar la yarda vamos a utilizar una vamos a utilizar una cortadora de zacate esta cortadora de zacate es de algunas son eléctricas pero algunas son de gas y ésta es de gasolina y con este lado lo percutamos para los que no conocen de esto en nuestro país luego este todo lo que ella va cortando todo lo que ella va cortando va cayendo dentro de este depósito verdad este depósito que les voy a mostrar entonces luego este a esta 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 es una de las herramientas que vamos a utilizar para cortar la yarda y luego vamos a utilizar esta otra herramienta que se le dicen el este es un motor de gasolina como lo pueden ver este es un motor de gasolina este es una agarradera para apoyárselo de esta manera o lo puede usar de esta manera lo puedo usar de esta manera así y lo anda de esta manera así ella es este este ruido trae esta protección aquí esta que está viendo aquí para que no las piedritas no se vengan sobre de sus pies y le vaya a golpear sus pies verdad luego en la parte de esta cabeza donde están esas guillitas amarillas y trae un rollo de trae un rollo de guía amarilla o no sé cómo decirle y entrar un rollo y cada vez que ya se van terminando nosotros con el motor encendido golpeamos de esta manera así para que para que demos más guía verdad entonces este vamos a dar inicio a la cortada de la yarda este espero que no se pierda en este vídeo siéntase cómodo allí en su hogar como hace unas palomitas tomes una soda ahí y quédese ver este vídeo hasta el final entonces vamos a dar inicio a este a esta cortada de el güiro este güiro tiene tiene este botoncito aquí que es la parte de este güiro tiene un botoncito aquí que lo apretamos aquí de esta manera y lo encendemos aquí bueno no sé qué pasó pero los apagó bueno lo vamos bueno 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 ¡Gracias! 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 ¡Woo! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos vamos a utilizar de primera utilizamos el güiro ahora vamos a utilizar la cortadora de zacate y sigan ¡Suscríbete! 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 Sí, tú, es como hay que miren, me estoy sudando cuando se me sale loco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. la sábila nosotros lo ocupamos es un medicinal pero lo ocupamos como jardín verdad estas dan flores también ahorita como que les ha caído un poco de plaga pero ahí está tenemos que estar arregando bien el verano por motivos de miren aquí está otra de sábila que tenemos otra de flores estas flores ya como que se andan muriendo miren ya andan así de sola y le ha caído un poquito de plaga tengo que regarle veneno y este es otra 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 de flores pero se ve como un palo ya muy viejo tengo que amarrarlo allí porque con estas estacas por el motivo de d de que ya el aquí los vientos son bien 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 fuertes esto es un palito de la gurel la gurel de la india que le dicen mire que bonita ya cuando llegue un poquito más alto le corto le corto la parte de arriba el cojoyo para para que le voy a hacer como tipo sombrilla lo voy a ir tallando porque queda bien bonito que así es que esto es todo por hoy amigos y espero que les haya gustado este vídeo bueno amigos este este esto es todo por hoy en este vídeo y quiero decirle pues que si te gustó este vídeo pues no olvides de dejar tus comentarios abajo y apriete el botón de la campanita para que pueda hacer para que usted pueda ser uno de los primeros en recibir las notificaciones de youtube y luego comente abajo no 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 se preocupe y luego el que no se ha suscrito pues puede suscribirse es gratis no tiene que pagar nada por suscribirse así es que los miramos en el próximo vídeo cuídense mucho que dios me los cuide y hasta pronto